Porque Jesús nos dijo que nuestra madre sos, venimos hoy tus hijos en peregrinación, y entre tus santas manos, sobre tu corazón, ponemos confiados nuestra ofrenda de amor. Ponemos confiados nuestra ofrenda de amor. Dios te salve María, divina tu pasión, la Virgen Morenita, María de Icatí. Madrecita querida, venimos ahora amor, a entregarte la vida y a darte el corazón. A entregarte la vida y a darte el corazón. Quisiéramos mirarte como te mira Dios, quisiéramos hablar como Jesús te habló, queremos entregarnos y estar nomás con vos. Que nos cubra tu manto, de gracia y de perdón. Que nos cubra tu manto, de gracia y de perdón. Dios te salve María, divina tu pasión, la Virgen Morenita, María de Icatí. Madrecita querida, venimos por amor, a entregarte la vida y a darte el corazón. Te entregamos la vida. A entregarte la vida y a darte el corazón. Viva María de Icatí. Te regalamos estas canciones del País Julián, con mucho respeto, porque siempre estuvo acá, animando este momento especial. Los recordamos con mucho cariño. Queridos peregrinos, queridos promeseros, un buen momento, un buen momento, y buen momento de recibir, a la pura y limpia concesión, María de Icatí. Para que hoy, se le bendecirnos, como cada nueve de julio, coincidentemente, con nuestra independencia... ¡Viva María de Icatí! Surprise, ¡Vengan! 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 ¡En los reinos de siempre! ¡Vengan! ¡Vengan! Madrena, Padrecita Santa, Cancita, Padrecitos, de este lugar que vos elegiste para quedarte y de tantos peregrinos, de tantos promeseros que hoy están aquí, en esta tu casa, que es la casa de todos. Que es la casa de encuentro y vos que intercedes por cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesús. Bendícenos y covícanos bajo tu manto celestial. Con el cielo de peregrinos, cruzando los caminos, abrazándonos en su sal. No es hora de subir o en el más preciado altar, te venerás siempre igual, con la tierna devoción. Hasta ti llegué a llorar, que me pasas bendición, y de lo que te has pedido, felicidad y perdón. Una promesa ofrecí, y me sé fervientemente, como único creyente de tu santa religión. ¡Viva María Itatí! ¡Viva María Itatí! ¡Viva María Itatí! Señora y Madre Nuestra, tú eres salud de los enfermos. Te pedimos por tantos hermanos nuestros que hoy están necesitados de tu bendición y de tu protección paternal para curar sus dolores. Desde este lugar te pedimos por tantos hermanos que pronto aparezca uno de tus hijos predilectos, tiernísima Madre de Dios y de los hombres. Tú mejor que nadie conoce nuestras necesidades. Escucha nuestros ruedos, atiende nuestras súplicas, tómanos de las manos y llévanos a tu Hijo Jesús. Bendita sea tu pureza y eternamente no sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma viva y corazón mirándonos con compasión no nos dejes Madre mía morir sin tu santa bendición. Venimos a tu casa con nuestras tristezas, con nuestros dolores, con nuestras preocupaciones sabiendo de que tú la vas a llevar a tu Hijo Jesús. Bendícenos en este día, bendícenos en nuestra patria argentina en un nuevo aniversario de su independencia. Madre buena, Madre buena, Madre esperanzadora, Reina de la paz, Madre de Jesús y Madre nuestra. Bendice a tantos y cotuchos que están en distintos lugares de nuestra patria y del mundo entero. gracias noticias y tatoñas y los distintos medios que están llevando esta fiesta a esos lugares. Y eternamente no seas por todo lo que se recrea en tan graciosa veneza a ti celestial princesa y venza a la María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón y dame con confusión no me dejes padre, mi vida morir sin tu bendición sería mi perdición hoy todo el pueblo te canta mi niña, mi niña, vida yo también quiero cantarte este canto de amor por todo mi ser lo pongo a tus pies porque llega ya Jesús con temprano oh mi hija santa te vengo a pedir que vos nunca me dejes por todo mi ser lo pongo a tus pies porque llega ya Jesús con temprano oh mi hija santa te vengo a pedir que vos nunca me dejes ¡Viva María de Itatí! 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 en su fiesta litúrgica y el día de nuestra independencia. Tiendísima, madre de Dios y de los hombres, aquí estamos, tus hijos de este lugar que elegiste para acordarte. Aquí estamos, tus peregrinos, tus promeseros y tus devotos. ¡Viva, viva la vida! 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 ¡Viva 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 la la oración a la Virgen de Itatí. Esta es la manera de expresar nuestra fe, prende a la imagen de nuestra madre de Itatí, que su pueblo reunido, que tantos peregrinos y promeseros llegaron esta noche de frío, pero con el espíritu de esperanza a pedirle a nuestra madre, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros amigos, para pedirle a la Virgen que nos ayude siempre en el camino de Dios, que nos ayude siempre a encontrar la paz interior y sobre todo que nos ayude nuestra madre del cielo, siempre bajo su protección. Oh María, que estás aquí presente, mirándonos, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, hoy venimos a pedirte con fe y venimos a recibir también tu bendición. bendición, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con el Padre Porfirio y el Padre Feliciano, vamos a impartirles a ustedes esta bendición en esta noche para que se la lleven en su corazón, pidiendo por todos sus seres queridos, por aquellos que no han podido venir, por aquellos que están cercanos a nosotros, para que nosotros también, en el camino de Dios, busquemos siempre la paz y practiquemos siempre la justicia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en sus corazones. Amén. Y ahora, queridos peregrinos, queridos promeseros, hijos del pueblo de la Tierra Madre de Itatí, como nos han enseñado desde pequeños, vamos a juntar nuestras manos y en este signo depositar en los ojos misericordiosos de la Tierra Madre de Itatí todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo que hemos traído, como le decía, tristezas, preocupaciones, dolores, varía mejor que nadie conoce nuestras necesidades y ojalá que nos devuelva en alegría, en fe y en esperanza. Por eso le decimos, tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojo de misericordia por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús, un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo la muerte, así sea. ¡Tierna Madre de Itatí! ¡Fue a por nosotros! ¡Tierna Madre de Itatí! ¡Fue a por nosotros! ¡Tierna Madre de Itatí! ¡Fue a por nosotros! ¡Viva María de Itatí! ¡La despedimos levantando nuestros brazos, levantando nuestros pañuelos, hasta dentro de un rato! ¡Queridos peregrinos! ¡Queridos promeseros! ¡Mirá, Madrecita, cuántos hijos tuyos reunidos esta noche! ¡Bendice a nuestra patria! ¡Bendice a nuestra independencia! ¡Bendice a cada uno de tus hijos! ¡Bendice a cada niño de nuestra patria! ¡Bendice a cada joven! ¡Bendice a los adultos y ancianos! ¡Bendice a los enfermos! ¡A los que no tienen paz! ¡A los que no tienen paz! ¡Mirá, mamá! ¡Todo el pueblo te pide hoy que podamos encontrar a nuestro hermanito que se perdió hace unos días! ¡Aquí estamos por tantos otros que también están perdidos, desamparados! ¡Madrecita, bendícenos! ¡Ampáranos! ¡Guídanos! ¡Te lo pedimos! ¡Te suplicamos! ¡Mamá María! ¡La pura iglesia! ¡La de este aquí! ¡La que nos abraza! ¡Y nos ama! ¡Peregrinos de la esperanza! ¡Apá, justa vez! ¡Peregrinos de amor! ¡Por alma y los fuerza en grande! ¡Que se levante nuestro acuerdos! ¡Panelos! ¡Mamá! 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 Virgen de Itatí, como el río azul que besa tus pies, después de rezar, yo también rellé, con tu emisión, Virgen de Itatí. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! Muchas gracias al grupo Yoparada Itatí Corrientes, que nos alentó y que pudo hacer de que cada uno de nosotros estemos aquí presentes en la salida de la imagen de María de Itatí.